Otra vez Víctor López, va a picar Tonso, pelota para Nacho Escoco, corre Escoco con Villanueva, aguantó bien con el cuerpo Escoco Penal, 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 penal señores, se lo marcó en línea, penal, penal para Newell, para mí tiene razón, hay penal para Newell Se tomó un tiempo Pitana, para mí se lo marcó en línea, hay penal para Newell señores, se lo hizo Villanueva Escoco Penal para el equipo de Rayo Escoco estuvo aislado del partido, porque nunca encontró un lugar para que la pelota le llegue limpia Pero acá hace todo bien, en el arranque de la jugada, algunos hasta reclamaron posición adelantada Él hace esto, le gana la posición y después se lo llevan puesto, es sutil el empuje, a ver, hay penal, ninguna duda Correcto el asistente, que le advierte a Pitana que el marcador lo termina empujando El partido está 0 a 0, va Nacho, va Nacho ¡Gol! 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 De Newells, de penal, Nacho Escoco, no puedo hacer nada, Nereo que fue a la derecha En 40 minutos, gana Newells, gana la lepra, le gana el impo por 1 a 0 Y algunos dirán, apareció Escoco y lo necesitaba Newells Me quedé pensando en la jugada del penal Como alguien que acompaña al jugador que llega con la pelota pero que se va de la zona de definición Lo termina empujando Después esto, que no amerita más que acompañar la imagen El arquero por un lado, la bora para el otro Borde interno de su pie derecho para acomodar la pelota sin mucha potencia Pero sí con precisión Y cuando se le había complicado muy mucho la noche a Newells Aparece el gol para el equipo de Rayo ¡Gol!